Padres que despegan, padres que se van Niños que se quedan sin cruzar el mar Lágrimas que ruedan en un rostro angelical Manos que se agitan, gritando a Dios, papá o mamá ¿Cuánto vale, dime, cuánto vale tu amor? Por aquellos niños que no entienden su dolor ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo para orar? Por aquellos niños que quedaron sin hogar Ha pasado el tiempo y estalla treinta y tres Recuerda el cuento que hoy a la noche sé Ojos pequeñitos, qué triste es tu mirar Y aunque sea un ratito, trae tu balón, quiero jugar ¿Cuánto vale, dime, cuánto vale tu amor? Por aquellos niños que no entienden su dolor ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo para orar? Por aquellos niños que quedaron sin hogar Cómo te quedaron sin hogar Cómo te quedaron sin hogar Cómo te quedaron sin hogar